TANTO QUE HABLAN DEL MERENGUY, TANTAS COSAS. UNA FIESTA SIN MERENGUY NO HAY FIESTA. NO HAY FIESTA, DIOS DIOS, WOW. WOW. OYE, DE QUE YO ERA CHIQUITO, HE ESCUCHADO QUE EL MERENGUY ESTA EN CRISIS. NO, 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 NO EN CRISIS NO. WOW. NO, NO LO HE OIDO, SE LLAMA PICO BOTELLA, SE LLAMA PICO BOTELLA. A PROPOSITO DEL DIA, EL DIA NACIONAL DE MERENGUY, EN RIMENE ES UN TEMA. UNA PRODUCIÓN. UNA PRODUCIÓN. QUE VA A HACER, QUE SALE EN ENERO, CON 200 Y PICO DE ACTIV, UNA LOCURA. VAMOS Y ESO, VAMOS Y ESO DEL HERMANO EN RIMENE, EN RIMENE, DIOS MIO. AHÍ LAS REDES SOCIALES, DIOS MIO. DICE VLADIY MEJÍA, AHI, ESAS AMIGAS NUEVAS DE DIANA, COMO COMO LAS TIENEN DAÑAS. AHI. NO DIGO NADA MAL. LA EMPODERARON. NO. A MARI LO QUIERE ATENDER. QUE QUE. ELLA NO DIJO ESO. QUE YO DIJO. PERO POR FAVOR. 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 PEDO CINEMONE DE RAVOR. ALLOTO POR FAVOR. HASO NO PUEDE TRABAJAR. ME ESTÁ COMUNICANDO QUE MI ÍDOLO, MICHAEL BUBBLE, VENDIÓ TODAS LAS ENTRADAS DE DOS CONCIERTOS EN PORTUGAL EN UN FIN DE SEMANA, PERO OYE BIEN, EL CONCIERTO, EL VENDIÓ TODAS LAS BOLETAS EN ESTE FIN DE SEMANA, ¿Y TÚ SABES CUANDO ERA EL CONCIERTO? EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL ENTRADA DESDE 45 EUROS HASTA 130 EUROS, EL CONCIERTO ES EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2019 Y YA LO VENDIÓ, NO POR ASÍ NO. YA LO DIJIMOS ESO EL OTRO DÍA POR FAVOR, NO PORQUE TÚ NO VENISTE, ¿QUÉ VAS A SABER? DICE LUIS CONTRERA QUE SELEBRA EL TIEMPO JUGANDO PÓKER QUE TÚ TE SIENTAS A LAS NUEVE DE LA NOCHE Y CUANDO TÚ VIERES POR LA VERTADA YA SALIÓ EL SORCES. DICE LUIS CONTRERA QUE SELEBRA EL TIEMPO VIENDO LOS OCURRIÓ DEL MISMO GOLPE EN YOUTUBE Y VIENDO NETFLIX. JENNY HERNÁNDEZ EN CAMBIO DICE QUE A ELLA SE LE VE EL TIEMPO LEYENDO. WOW, QUE CULTA Y FILA. Y LIMPIANDO LA CASA. DIOS MIO, COMO EL TIEMPO SE TE VA RÁPIDAMENTE A LO BUENA, SE CAYÓ. JOCHI, A MI SE VA EL TIEMPO RÁPIDO, RÁPIDO TAMBIÉN HABLANDO DE POLÍTICA. ¿CÓMO HABLANDO DE POLÍTICA? SI, CON GENTE SIN PARTIDO, NO ES DISCUTIENDO DE POLÍTICA. ANALIZANDO LA POLÍTICA. ANALIZANDO POLÍTICA. UNO VA APRENDIENDO. PERO, COMPADRE, UDED UNA VEZ CUANDO YO SOBRE TALA QUE SE FUE. UDED UNA CUATRO HORA HABLANDO DE POLÍTICA CON UN AMIGO AÍ. ESTABAN CHIPEANDO ASÍ. SI, PERO BONITO. BONITO, BONITO. BONITO. A POR POSITO DE GEOPOLÍTICA, YA LOS DOMINICANOS NECESITAN BICIES PARA VIAJAR A RUSIA. NO, YA NO, YA. SI. A LOS QUE LE GUSTA EL FRÍO QUE QUERÍAN VENIR. A LOS QUE NO PUEDEN LLAR A NUEVA YORK QUE QUERÍAN VENIR. PARA VIAJES CORTOS. ¿CÓMO CORTOS? VIAJES UNA SEMANA, LOS COSAS ASÍ, NO. PERO DUREN UNA SEMANA PARA LLEGAR A RUSIA. DIOS MÍ. MIRA, DICE FELI HUNGRÍA. DICE FELI HUNGRÍA QUE EL SE REVEA EL TIEMPO RÁPIDO EN UN RIZÓN. QUE TU LLEGAS EL VIERN EN LA TARDE Y EL DOMINGO QUE HAY QUE HACER CHECADO. ES VERDAD. ES VERDAD. NO ERA AHORA. MADRE DIOS. INTERNACIONAL BUENAS. BUENAS. COMO ESTAMOS MUCHACHOS. BIEN MIRA. DONDE ME HABLAS. ES GREGORIO DE PUERTO RICO. VENGA DE PUERTO RICO. DÍGAME PUERTO RICO. MIRA HOCHI, A MI SE VA A VER TIEMPO BIEN RÁPIDO HABLANDO DE MÚSICA. PORQUE ME ENCANTA LA MÚSICA. Y DE HECHO, HE APRENDIDO MUCHO DE TI. EXITO MUCHOS DATOS EN EL PROGRAMA. SE ME A VER TIEMPO COMO SIN NADA HABLANDO DE MÚSICA. PUESTA HORAS LARGAS TENÍA HABLANDO DE MÚSICA. ME GUSTA. CORREA, TE QUIERO CONCO. GRACIAS HERMANO. UN ABRAZO. ME QUIERE CONCO. ¿CÓMO ES ESO? CONCO, CONCO. AH YA YA. ME QUIERE CONCO. ME PARECE MUY BIEN. ASÍ HABLAMOS ALLÁ. ASÍ HABLAMOS ALLÁ. ESO ES UN TERMINO QUE USAMOS ALLÁ. USAMOS. DICE ELIZABETH SANCHEZ QUE ELLA SE LE DA EL TIEMPO RÁPIDO EN UN CONCIERTO. EN UN CONCIERTO. UN CONCIERTO BUENO SE LE DA EL TIEMPO RÁPIDO. PERO DOÑA CHINCHA. ¿CÓMO ESTÁ USTED DOÑA CHINCHA? PERO HABLES AHÍ DOÑA CHINCHA. AH, OYE. SE ME TA BIVIRANDO. AH, QUIERE MUY. AH, QUIERE MUY. AQUÍ ESTO YO MUY CONTENTA CON TODOS UTEDES, MIRÁNDOLO A USTEDES. GRACIAS PAPA DIÓ. AMÉN. DOÑA CHINCHA. A QUIERE SE LE VA EL TIEMPO RÁPIDO A USTE. CUANDO ESTO COCINANDO, HACIENDO OFICIOS Y QUIERO ANDAR PRONTO. ME ESTOY. Pero, ¿qué va? Yo digo, papá Dios, ayúdame, y una vez, tres minutos ¿Cómo está papá Dios, doña Chicha? Bien, bien, papá Dios nunca está mal ¿Cuándo te habló con él? Ay, ay, todos los días, Joche Yo lo llamo Más de cien veces en el día ¿A papá Dios? Ay, sí, a papá Dios Papá Dios que me tiene viva, Joche Porque yo he pasado muchos cruces Que me tiene viva ¿Ya ha pasado mucho qué? Muchos cruces Bueno ¿Cuáles son los cruces? Bueno Bueno, yo, ¿por qué usted le gusta hablar con papá Dios temprano en la mañana, eh? Tempranito, a las seis de la mañana, Joche Es que Dios oye a uno porque todo el mundo está tranquilo, durmiendo Ajá Dígame usted, pídale a Dios a las doce de diez O a las diez porque usted vea No lo oye A las diez de la mañana él no te oye No, no Sin cepillar, papá Dios Es demasiada gente, demasiada gente Demasiada gente con detalle, ¿sabes? Ay, ay, demasiada A usted le gusta a las seis Me gusta a las seis calladitos No, que no se ha levantado nadie Está ahí hablando con él primero Ajá No, no No ve que papá Dios me está ayudando A mí me faltan nada más tres para completar los noventa Bien, ya usted cumple el año mañana, doña Chicha Si Dios quiere, oye Dichoso comía, dichoso y que comía mucho plátano así Y Luz Y Luz Fue acabadita, esa niña nació y ahí mismo fue una cosa y se lavó una enfermera y le lavo la cabeza La mujer sale a los cuarenta y a los cuarenta y a los cuarenta y a los cuarenta y un día y se lava la cabeza a los cuarenta y tres De a dos días o tres, pasa ahí Y esa cabeza Mire, no, no, esa cabeza no quiere, no, no, no quiere que quede Ahora, si tú alumbras con ella sucia Pero tú tienes tu cabeza amarradita que no te entran poivitos ni nada Bueno, doña Chicha Bueno, doña Chicha Pero usted sabe lo que están haciendo ahora, doña Chicha, las mujeres Sí Que ahora, las mujeres en la clínica, ya hay un sistema en la clínica Que tienen hasta un salón de belleza en la misma clínica No, no puede ser Sí, señor Y las mujeres saliendo del quirófano después de la luz Y ahí mismo de una vez Se pasa su blog Su blog Su suña Y usted quiere ver tanta gente en los ojos Ahí en la duarte En los medios Ahí hace camina ¿Se pone loca la mujer? ¿Y si se la va una vez? Ah, ¿verdad que sí se pone loca? Adiós, pues ni una vez no Eso es después que uno se pone loco Pues mira, doña, mire, mire Diana se lavó la cabeza de una vez No guardó riego Pero Dios me la va a perdonar ¡Ay! Dios me la va a perdonar ¡Dios me la va a perdonar! 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 No guardó riego, doña Chicha Y la gente diciendo Tú saquete ahí No se puso media, doña Chicha Se tiró pa' la calle de una vez Esa que está en cuera ahí Esa que está en cuera ahí Hay mujeres que se ponen tacos Se puso tacos, no se puso tacos No, porque ahí se mueve un deseo Si se ponen tacos Ay, sí Doña Chicha, ¿sabes quién te tiene aconsejada? Sí A Mayory, esa que está ahí ¿A quién? Esa Mayory Está embarazada ¿Está embarazada? Ay, mi hijo, cuídate con tu alumbre Cuídate No... Mira, no, ande sin media Anda con tu pañito en la cabeza Cuando hay nublación, no salga fuera No salga fuera cuando hay nublación Porque después... Ya no le está haciendo caso No te ríos, vaya de vida Anda con tu pañuelo Cuando usted alumbre No se quite su pañito Cuando tiene nublado Pero, doña Chicha, mira Y usted la ve así embarazada Y eso es brincando y bebiendo Y todas las cosas Y le gusta beber cerveza Y le gusta beber cerveza Cuando está con el motor Se tira a la pasora, sí Se tira a la pasora como con un macho Si eso fuera verdad No te voy a sentar Pero es verdad, doña Chicha Es de verdad Ella trabaja en la calle Ella trabaja en la calle con un motor Mira, y embarazada Como con tres meses de embarazo Ella tiene, doña Chicha Pues cuídate y pídele mucho a papá Dios Que nunca te pase nada Porque buena vez a la Duarte Porque tuve gente acostada Un loco ahí Buena vez a tuve Y hay conde Buena vez a el conde Mucho loco en cuero Ay, ay, da pena Pero y un loco grandote que había Es que yo no lo veo Que andaba desnudo en la Duarte Ella me llamaba a beberlo viernes y los sábados ¿Eh? Bien listado Bien listado en la malla bebé Que domingo va a misa No, a ella se le ve que no es de eso Que no, doña Chicha La gente se conoce por arriba Miren, doña Chicha Entonces que ande con su pañuelo, ¿verdad? Sí Y cuando esté nublado que no salga para la calle No salga para la calle Porque son dolores, cabeza viene y dolores, cabeza van El agua cero, doña Chicha El agua cero, el agua cero Después ella sufre todo eso ¿Usted ve mujeres qué? ¿Usted sabe que está comiendo ella? Mucho con con ahora Usted ve mujeres que se... Doña Chicha, y para el embarazo ¿Ella puede comer guineo? No ¿Cómo? ¿Cómo? Hay gente que se lo come Pero no ¿Tú no puedes comer guineo? Eso le va a la matriz Lo que come lo guineo es... ¿Viste a la matriz? La matriz porque son muy fríos Eso fue frío ¿Y guanábana? Es muy frío ¿Y guanábana, doña Chicha? ¿Y guanábana tampoco? ¿Y qué hace la guanábana? No No, no, lechosa así Lechosa la puede comer Pero la guanábana no Es agria la guanábana ¿Y ella puede comer con con con? Doña Chicha así embarazada Ya se alumbró no hay nada No, no, pero ella está embarazada Ya embarazada No, pues no puede comer con con ¿Y se hace carne? No puede comer con con ¿Pero por qué? Hay mujeres que se les pega la matriz ¿La placenta? El con con también Sí, señor, hay con con Ni sentarse en pilón No, no, tú te puedes sentar en pilón No, ni el pilón de Pilar tampoco ¿No por qué, doña Chicha? No, que se les pega la matriz ¿Cómo fue? De antes había poca muerte Porque eran esos que se cuidaban No había enfermedad Pero ahora Enfermedad de estos, de aquello Yo me acuerdo que mis hijos no No sufrían de nada Yo me acuerdo que mis hijos Yo no, no de iba De antes no había doctores Ni había nada ¿Y qué era el que era que entendía la gente entonces? ¿Eh? Yo no sé qué era Papá Dios que lo cuidaba Mejor que Mejor que sí a mí, doctores ¿Entonces usted no cree en los doctores? Sí, yo creo en los doctores Los doctores me tienen viva a mí ¿Cuál de los doctores? Papá Dios, papá Dios Que me tiene viva Y después Y los doctores Y después los doctores Y los doctores Pero ¿Y su patilla se la está bebiendo? Ay, sí, yo no la dejo La Nostropinta ¿Ella reza o se lleve la patilla? La Nostropinta Yo tengo como 30 años Hermosa combinada ¿Usted reza o se le hace la patilla? Sí, pues yo digo Papá Dios Papá Dios que me dice Bébete tu patilla Ah, Dios Ah, papá Dios No, usted No, usted Papá Dios me dice Bébete tu patilla Yo te estoy cuidando Pero esto es tu patillita la presión Ay, ya Te lo ando mandado con un médico Esté quieto Dos al día Y usted ve Y uno se pone Y uno mismo halla su remedio, sí Usted coge la avena con el limón ¿Avena con limón? ¿Para qué es eso? Para el colesterol Lo oye Al corazón Pato, pato Pato Pero, doña chicha Usted supo que los médicos Dicen que el colesterol no está alto Dicen los médicos Que ya no existe eso de colesterol Que no existe A veces uno se muere Y se coge para allá No, mire Que usted puede tener colesterol a 300 Y eso no es problema ¿Y por qué? Porque eso es nuevo Ya lo determinaron los médicos Eso de colesterol es igual que el corazón ¿Qué? Esa aliencia de corazón que está ¿El de qué? El colesterol es igualito Que el que suyo es de corazón Sí, sí Igualito y igualito Yo lo he creado a doña Chicha Yo lo he creado a otro médico Sí Usted coge el limón con la avena Espera, espera Usted, perdón Perdón Usted toma un recipiente Sí Le echa agua, limón y avena Y se lo toma toda la mañana Todos los días Y cuando acabe de comer Cuando acabe de comer Cuando usted bebe agua Se lleve esa agua Y eso le limpia el colesterol Le limpia uno Y no le hace daño el colesterol Ni nada Mira, doña Chicha Y para la gripe Para la gripe Qué bueno para la gripe Ay, la media abeja El rábano El ron La cebolla La cebolla El rábano y la cebolla Ay, 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 ay Oiga Es negrito Ellos dan un lote de remedio Que mire Usted mismo lo hacía mejor Usted mismo lo hacía mejor Usted coge la media abeja Coge el rábano Coge la cebolla Doña Chicha Y cuando uno tiene como un nacido Así como un nacido Un nacido ciego Un nacido ciego Yo una vez Tengo un nacido ciego en la nalga Ajá No, 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 no Oiga 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 y yo vendía con eso Yo vendía Que cogía un babonuco ¿Pero qué usted vendía? Yo metía hasta tres cargas de habichuelas por día Hasta tres cargas de habichuelas ¿Y entonces usted hacía un babonuco? Hacía un babonuco No diga eso, chicha No diga eso, chicha Porque ¿cómo anda tú montaí? Digo, sí, dice Pues déjame ver Y me desmonto Y cuando dice Ay, ay, pero ¿y cómo es que tú andas montaí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por lo menos me están dando un buen tres Anda, panchara, Dios mío ¿Qué pasa, doña Chicha? De tanto loco que hay Se fijó en el que estaba desnudo Ay, ay, ay Dejate de salir un anacido Que parecian tomates No, no, con Chicha Estamos hablando del loco que estaba en cuero, don Chicha De tanto loco que había ¿Por qué usted nada más se fijó en el que estaba en cuero? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién se va a fijar? ¿Quién se va a fijar? ¿Quién?